La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. El Colegio Bernardo O'Higgins, ubicado en Avenida Colón 0145, tiene 105 años de historia y es uno de los establecimientos emblemáticos de San Bernardo. Su actual emplazamiento está ligado al crecimiento de la población ferroviaria a mediados del siglo pasado. Es un colegio mixto que ofrece niveles desde prekínder a octavo básico en jornada escolar completa. Un sello netamente preventivo, con educación de calidad. Y debido a eso es que también el Ministerio de Educación nos ha otorgado la excelencia académica. El establecimiento cuenta con amplias salas de clases, salas de computación, una moderna biblioteca, una multicancha techada y un gran patio para disfrutar de los recreos. El Colegio Libertador Bernardo O'Higgins también se caracteriza por la seguridad para todos sus estudiantes, comenzando por los más pequeños, que tienen su sector propio de salas y de recreación. Y un patio totalmente implementado, es decir, hasta el piso está pensado, y también es un patio cerrado, por lo tanto solamente ellos acceden a ese recinto. Están en constante movimiento y requieren cada día de más de nuestra atención más personalizada para que ellos puedan lograr los aprendizajes. Desde pequeños, todos los estudiantes tienen una permanente orientación y asistencia en materias de convivencia e integración por parte de distintos especialistas, como psicólogos y asistentes sociales. Un comité de convivencia, a cargo también de una psicóloga, quien se preocupa específicamente de integrar más al alumnado. Los estudiantes disponen de variadas herramientas tecnológicas y son motivados a desarrollar sus materias y sus intereses con computadores y redes Wi-Fi. Ya la pizarra y el plumón, a los niños no les resulta motivante. Hay que complementar con otras actividades que sean acordes a las necesidades del currículum. Los talleres artísticos y deportivos motivan a todos los estudiantes y en los recreos se divierten mostrando sus talentos. La mayoría de los padres de los niños que existen en el colegio trabajan, entonces para ellos es difícil, no tienen con quién dejarlo, entonces la escuela brinda esa oportunidad. En resumen, un colegio dedicado a una labor integral con todos y cada uno de sus estudiantes. Que es un buen colegio, tenemos excelencia académica hasta el momento y que es entretenido y la vocación de los profesores muy preocupada por su alma. Los niños vienen felices a la escuela y nosotros los profesores también. Hay un ambiente grato para trabajar. La educación ha sido mi vida y los niños en realidad te vitalizan día a día. El Colegio Libertador Bernardo O'Higgins tiene las puertas abiertas para los niños y niñas de San Bernardo. Tradición, excelencia académica y sobre todo, una formación integral.